A mí me sorprende que la UNAM, que llegó a ser la universidad más prestigiada de Iberoamérica, de acuerdo a estándares internacionales, le haya dado un título de ingeniera en sistemas a una persona que nos exhibe un día sí y otro también, que aparte de que miente, no sabe manejar números. Yo desmonté en sin censura, de manera contundente, que era imposible que Xochitl Galvez vendiera 600 gelatinas de alas. Se lo demostré de manera contundente y retaría a ella o a su asesor este que, Francisco Cienfuegos, el que está investigado ahorita por la UIF, pues a cualquiera de sus asesores, a Marco Cortés, etcétera, a que me refuten mi argumentación de que es imposible que Xochitl Galvez vendiera 600 gelatinas diarias. Yo siempre he señalado que me sorprende que cuando Xochitl Galvez le mete números, mete la pata cañón. Acuérdate, cuando dijo que el 80% de su empresa, el 20% de su empresa y el 30% de su empresa, cuando dices, oye, el 130% de las acciones no existe.